Las impactantes imágenes de las graves inundaciones en España que han dejado decenas de personas muy mal y desaparecidos. Como pueden ver, pues esta es la primera fotografía, ya nos podemos imaginar como les fue a la gente con sus coches. Como pueden ver, que esa es la ubicación, la forma de las calles o bien, solamente la gente de allá puede decir que pasó. Vamos a ver si podemos encontrar alguna información porque se ven un montón de coches revueltos junto con muebles. Y dicen que es un fenómeno meteorológico al que se le llama Dana y dice al menos 140 personas dejaron de existir y decenas permanecen desaparecidas por las graves inundaciones que han afectado la región de Valencia, en la costa este de España. Pues es en la costa, quizás sea como una especie de maremoto, algo así. En unas pocas horas cayó en algunas horas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras, dejando atrapadas a miles de personas. Dada la dimensión de la tragedia, considerada una de las catástrofes naturales más grandes de la historia reciente de España, se han declarado tres días de luto en el país europeo. Las precipitaciones que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados han sido provocadas por un fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos, que ha afectado a una amplia zona del sur y el este del territorio español. En algunos lugares han caído más de 500 litros por metro cuadrado. También hay personas en las comunidades que ya erraron de existir, de Castilla, La Mancha y Andalucía. Aquí vemos un sujeto tratando de quizá tomar sus pertenencias de este montón de cosas que hay al lado de un montón de coches que están uno al lado del otro, que sin duda será aparatoso mover y acomodar y pues de recuperar esos daños materiales. Se trata de uno de los peores desastres naturales de la historia de España. Como podemos ver, aquí hay mucho, mucho quizás de alguna de las construcciones aquí revuelto. Nada que no se pueda arreglar, ojalá que solo se tratara de algo material, un coche, una casa, todo, un local. Pero desafortunadamente acabó con miles de vidas humanas y esto es muy feo, muy malo. Aquí podemos ver la zona, el área. Dice varios barrios densamente poblados, mar Mediterráneo, puerto de Valencia. Me supongo que entró por aquí, por aquí es por donde entró este fenómeno meteorológico. Es que pasa por acá, porque ven ahí hay un par de entradas de agua. Vamos a ver, dice río desbordado por aquí, ¿sí? Por acá, si vemos la diferencia, vamos a ver como que este, este es lo que hará inundada. Todo esto, todo esto se inundó, todo esto. Los sedimentos se desplazaron 30 kilómetros mar adentro. Los sedimentos que estaban aquí, como pueden ver, pues provocó todo esto. El gobierno español ha señalado que se trata de una de las peores lluvias de lo que va en el siglo XXI en el país. Dejó este coche aquí parado. Y pues, eso desata multitud de cosas inconvenientes para esta región, inclusive saqueos, ¿verdad? Aquí dice España. Muy bien, todo esto ha sido afectado. Aquí hay un coche. Quizás iban circulando incluso, es lo peor. Dice, los torrenciales aguaceros cayeron este martes y miércoles en el sureste de España. Muy mal, viene toda la gente, quizás de las que han salido de los autos o de sus casas, evacuaron un poco, o mucho. Vecinos de la localidad de Paiporta caminan por una de sus vías y evalúan los destrozos. Muy mal. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que no abandonarán a las víctimas afectadas por las inundaciones y que se reconstruirán a los pueblos y ciudades afectadas por las inundaciones. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, expresó su solidaridad con todos los afectados y dijo estar agradecida a los socorristas que están haciendo todo lo posible. Y dice, los analistas de seguros predicen que las inundaciones de este martes y miércoles se convertirán en el desastre natural más costoso que jamás se haya azotado a España, según informan de nuestro sueño del país. Entonces, otra imagen, parece que quizás son vías del tren, pues se tiene que quitar todo esto, puesto que ya está todo destruido y se tiene que volver a construir, pues ya queda sin esas estructuras, ¿no? Todo va a ser como que son de madera. Las vías del tren cerca de la ciudad de Valencia. Y, pues, se tiene que quitar el agua de las casas, así como se ve que esta señora lo está haciendo. Y en todos lados hay coches que están unos sobre otros. Muchas personas debieron permanecer en el techo de sus casas y carros. Sí, muchas personas se tuvieron que subir al techo de carros y carros. Y aquí se han desplegado mil efectivos para ayudar en la separación y todo esto de rescate. Bomberos, bomberos haciendo aquí su trabajo. En un lugar muy destruido. Esto es un común poste de luz. Y se debió a las frutas de lluvias. Las más intensas de casi un siglo. Muchas personas pasaron la noche encima de su autos esperando ser respetadas. El gobierno central informó que los trenes y vuelos se vieron gravemente afectados, con cancelaciones generalizadas y además. Las lluvias también dejaron sin electricidad a unas 150 mil personas y han causado de muchas carreteras que quedaron cortadas. Entiendo que por allá la electricidad es privada. Se privatizó así que eso dificulta más las cosas. Estos coches yo creo que van circulando. Estos coches yo creo que quedaron uno bajo el otro. Y aquí está este señor. Y en medio de todo esto. Las fotografías reflejan una situación sin saber qué va a pasar. ¿Qué van a hacer? escenas de refugios temporales se han instalado en las poblaciones cercanas a donde se originó la emergencia imagínense amigos que difíciles momentos porque ahorita en el estándar de la vivencia, de vivir pues la gente hasta se procura que la gente esté cómoda la gente se procura comodidad y hasta con internet sabes lo que pasa con tus artistas favoritos ves una película está seguro y cómodo en tu casa pero imagínense estas personas por la dificultad que atraviesan las autoridades españolas desplegaron a más de mil uniformados para ayudar en las labores de rescate aquí está miren otras personas aquí otra fotografía otra persona otra persona que está llevando un cuadro y los mismos coches no permiten circular ni a otros coches ni a gente aquí un coche sumergido en un lago se perdió totalmente yo creo porque ya no funcionan cuando están totalmente sumergidos en términos Dana comenzó a ser usado por meteorólogos por meteorólogos españoles hace unas décadas para diferenciarlo del de gota fría más genérico e impreciso y que suele utilizarse para hacer referencia a cualquier situación de lluvia intensa y abundante sobre todo cuando ocurre en la costa mediterránea en la península ibérica durante el otoño la dana es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y empieza a circular altitudes muy elevadas entre 5.000 y 9.000 metros lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera luego al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el mar mediterráneo genera fuertes tormentas sobre todo a finales del verano boreal y principios del otoño cuando las temperaturas marítimas son más elevadas me supongo que es algo parecido a lo que pasó acá en Guerrero con ¿cómo se llamaba la tormenta que llegó? no recuerdo de Huacán y luego llegó el de John ¿verdad? como otra fotografía otra imagen estamos viendo una devastadora un devastador nuevo suceso ya tenemos una fotografía que hemos visto y bueno aquí explica lo que es esta fotografía no la habíamos visto o otra calle con con autos es que parece ser que aquí bueno o quizás los agarró en plena en plena actividad del día ¿no? porque pues muchísimo carro ¿no? para esto entonces le llegó y nadie pensó que fuera a ser pues el el Dana una Dana esto lo pasó en España como ven y bueno amigos también hay que hablar de otro tema quizás veamos todos los videos en un siguiente video pero por el momento les voy a poner el video más escalofriante del caso Candance Garner vamos a verlo vieron como se le pues como se le mueve el pie ella es la señora Candance Garner este es su Twitter su Twitter es este no es un Twitter muy muy extenso este es su hijo que en el Twitter dice que cumplió nueve años por ahí dice que cumplió nueve años y aquí tiene como una especie de no sé si es un pastel o algo así está con un amigo y con su novia o su esposo más bien y pues el caso es que ella estuvo haciendo una especie de investigación si se puede decir así porque ella estuvo interesada en lo paranormal en las cosas esotéricas de rituales y todo eso que es la brujería pero realmente pues ella estaba muy interesada en estas cosas dice que en ese momento le quiso su Twitter en el 2015 me parece vamos hasta abajo a ver cuando lo comenzó dice la fecha en el 2014 o sea que en el 2015 cuando ya dejó de subir fotografías aquí dice la fecha 2015 duró un año con este Twitter subiendo cosas algunas y pues hijo de nueve años quiere decir que ahorita tendría ella tener más o menos 39 años y bueno pues hay varios videos por eso les digo que en el siguiente video si quieren les pongo más videos de este caso y bueno el caso es que algo me extraño sucede ella se ve el pie así el pie no más bien no lo se ve yo sino que alguien se lo se ve y ven la extraña torsión no me extraño que hasta se lo hayan lesionado después se está dormido porque se tiene muy mala posición para dormir porque no sé si está sentado más bien está acostado así no sé porque está en la sala y como se lee la respuesta y él se levanta rápidamente para algo dice algo así como que se lo quite algo así ahí están los juguetes de su hijo de ellos esta es una tablet una tablet que están por ahí y una de ellos hay mucho miedo se va a tomar las piernas como que oh my god oh my god oh by god oh my god oh my god no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.